Falleció en horas de la noche esta persona y por lo pronto, desgraciadamente, si bien se han tomado varias testimoniales, fundamentalmente la mayoría de ellas familiares de quien hoy es víctima, ha perdido la vida, no tenemos por lo pronto ningún testimonio que nos brinde la posibilidad de determinar a alguna persona sindicada como responsable de este hecho. Doctor, ¿había llegado a esta dependencia la denuncia por abuso? La denuncia esa que estaría vinculada, no tomamos nosotros conocimientos si por supuesto el MPA interviene en esa instancia respecto de ese hecho o traficar. ¿Esto sería, doctor, un linchamiento? ¿Cómo lo calificaría esta muerte? Bueno, sí, digamos, en esos términos podés decir si querés un linchamiento, han tomado, se han metido en la casa un número significativo de personas, unas 10 personas, según nos dicen los testimonios, y luego también han prendido fuego. Esta persona finalmente fue rescatada por personal policial, fue trasladada con vida, pero bueno, finalmente el desenlace es el que todos ya conocen. Sí, es fatídica, doctor, muchos agentes policiales debieron intervenir para tratar de disuadir y, bueno, tratar de sacar a esta persona que estaba herido de manera grave. ¿Usted confía en que esos testimonios policiales pueden colaborar en identificar a algunos de los agresores? Por supuesto que, bueno, el personal policial que intervino va a declarar, pero entendemos que en principio, por supuesto que su intervención es posterior al hecho, ya llega con el hecho ya acaecido y brinda colaboración para poder sacar a esta persona, de hecho ha sido trasladada en un móvil policial. ¿El padre no habría imputado por este homicidio? No, no, no hay ningún imputado. Hay gente individualizada como autores del hecho. ¿Se pudo saber si esta persona iba a ser justamente imputada por este caso de abuso? No, bueno, respecto a esa posible vinculación, está trabajando también, como le dije anteriormente, otro fiscal que, bueno, es quien lleva adelante la investigación de ese abuso que fue del día previo, pero esa vinculación a los fines de poder descartar o no, bueno, corresponde a otra fiscalía, no voy a ser yo quien me pida sobre eso.